¡Hey! Si bien ha hecho un ajuste en lo que es su proyección de crecimiento de la economía para este cierre del año Ha dicho que espera un crecimiento del 5,7% Bueno, ha hecho un recorte en la mayoría de los sectores económicos Solo se están salvando de este recorte comercio, construcción y servicios Bueno, servicios sabemos que está creciendo de manera importante Y construcción por las expectativas que hay respecto a unas obras que se van a realizar este año Muy bien, el otro dato es la queja, la preocupación que hay respecto a ciertas barreras Restricciones que está poniendo Argentina para nuestro comercio bilateral Bueno, desde Comex Perú, su gerente general, el señor Eduardo Ferreira Que fue ministro también de Comercio Exterior Advierte que confecciones y agroexportación son los rubros más afectados en estos momentos Por los requisitos previos y todos los requerimientos que está estableciendo en estos momentos Argentina Y de otro lado, se habla de que van a ingresar por lo menos 604 millones de dólares menos En inversión extranjera, según datos del propio Banco Central de Reserva Lo otro es, bueno, otro tema que para Magdalena es interesante Ya se habla, su alcalde Francis Allison habla de un primer centro comercial Que tendría inclusive todo un tema de trabajo subterráneo para estacionamientos Y en la plaza de armas del distrito de Magdalena Importante entonces, se busca de alguna manera algo que no se tiene por el momento en esa zona Sabemos que no hay esto, hay otros supermercados, pero no exactamente esto Y se habla también que las avenidas del Ejército y Pursing serían zonas para la construcción de edificios empresariales Entonces eso significa que el metro cuadrado va a valer más justamente en esta zona por todo esto que se menciona Muy bien, hacemos una pausa, retornamos con nuestro primer invitado ¡Suscríbete al canal!